Un honor y un gran placer estar exponiendo acá. La exposición tiene un nombre que, claro, todos los que son de la zona reconocen y que tiene origen en un vínculo muy potente, emocional, que tengo con ese lugar, que es esa playa de Chihuahua Loco, donde yo con mi familia íbamos a acampar durante muchos años, en mi infancia y adolescencia. Entonces, un lugar de todos esos recuerdos de aventuras infantiles y juveniles, en las rocas, en la playa, un lugar muy fascinante. Y siempre quedó ahí en ese imaginario. Y entonces, cuando recibí la invitación, inmediatamente me reconecté con esos recuerdos y quise ponerle ese nombre. Y quise también hacer un trabajo, que es un mural que van a ver adentro, inspirado en la imagen de las bolas en la playa, esas ondas que van dejando las bolas cuando llegan a la arena. Entonces, también está presente esa sensación del mar, la arena, la playa, en ese trabajo. Y el resto de los trabajos que van a ver son una variedad de medios, hay cosas muy distintas, pero todas tienen un vínculo que busca ser muy directo con la experiencia de estar ahí, de ver y sentir el trabajo. Es un trabajo que no necesita, creo yo, pero no equivocarme, no necesita de grandes discursos ni de mucha explicación, porque apela a algo que todos tenemos, que es la sensibilidad y la capacidad de conectarnos a través de los sentidos, de las emociones y de las imágenes y pensamientos que esas sensaciones gatillen. Así es que espero que sea una bonita experiencia ver lo que está acá adentro. Y bueno, podemos conversar también, voy a estar por acá, así que si tienen preguntas podemos también conversar sobre lo que van a ver. Pero antes les propongo abrirse a qué es lo que el trabajo les hace pasar, les gatilla, qué imágenes, qué sensaciones, que pueden ser muy variadas. Así que esa es la invitación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!